¿Estás nerviosa por mañana? ¿Sabes qué? No, no sé por qué, no sé si eso es bueno o malo, pero me he reído tanto haciéndolo que lo he pasado muy bien. Creo que me voy a poner nerviosa sin duda alguna antes de salir a escena, porque es obvio. ¿Primera vez impresionando en esto del estándar? Imagínate, no, pero es algo muy pequeño, no te hagas ni una idea, es algo muy pequeño, es un juego, es una sutileza. Acá el pedazo gordo de la torta y sabroso es el chavo. Ahí está, Tonka, que se restó un poco de importancia, hay que decir que son 10 minutos que va a estar sobre el escenario. 10 minutos que es harto, es harto, y acá Rodrigo González en exclusiva nos contó algunos detallitos de este stand-up. Yo acá me empiezo a meter las patas porque se me enreda lo que nos cuentan comerciales con lo que nos contó al aire. No podemos enojar conmigo, pero sí me acuerdo que él nos contaba que vamos a ver una Tonka hablando a Garabato, a Garabato, que nos estamos acostumbrados. ¿Eso lo dijo en comerciales? ¿Eso lo dijo en comerciales? No, pero hay una parte donde dice así como, no, 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 pero lo voy a decir, no voy a contar qué, pero hay una parte del stand-up donde Tonka dice, porque habla de lo difícil que es ser ella. Entonces, a mí todos me exigen, me exige a esta persona de acá por tal cosa, me exige a esta otra persona de acá por tal cosa, esta otra persona de acá por tal cosa. ¿Por qué no ustedes, ta, 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 y ahí se manda un stand-up, un patico, un mini patico, al aire, al aire, al aire. No va a ser tan patico, pero no esperen eso, pero además que habla de que a ella le gustan los feos, y eso sí lo dijo al aire, me acuerdo. Y le habla de los feos, entonces le tira el palito a Paribet. ¿Cuándo le preguntan? Rodrigo González lo dijo al aire, Tonka, estaba un poquito nerviosa, dijo. Dijo que estaba ansiosa, nerviosa. Le dijo que Tonka lo había llamado, o se habían visto seguramente para uno de los ensayos, y le dijo, no sé en qué momento se me ocurrió decirte que sí. Entonces, eso puede ser un poco como, claro, cuando la llamó, le dijo al tiro que sí, y después lo habría pensado un poco, oh, me estoy metiendo en la pata. Yo creo que a Tonka le pasa lo siguiente, ella además, que todos los días está al aire, ella tiene un manejo, no es que va a ser por primera vez, va a, en el fondo, enfrentarse a un público, además anima, ayer estuvo animando el evento, etcétera, etcétera. Yo creo que le pasa lo que le pasa a varias gentes, actores principalmente, que son, para enfrentarse a un público, pero hasta que llegue el minuto 90, hasta que llegue el mismo minuto donde estáis vistiéndote en el camarín, ahí te pones nerviosa, porque es más sano. ¿Para qué vas a estar nerviosa una semana, si puedes estar nerviosa una hora antes nomás? Y en ese contexto, claro, ella también puede controlarse, porque hay gente que no lo puede manejar, que está meses nerviosa. O sea, el otro día hablaba con la Alison Mandel, que tuvo también el espectáculo en el Café de las Artes, que se llama Brava, el 4 de noviembre, y dice, no dormí en tres meses bien. Me despertaba, me despertaba, me despertaba, y bueno, y después del espectáculo, que le fue muy bien por lo demás, pude dormir de corrido. Así que yo creo que, claro, no sabe exactamente Tonka en lo que se está metiendo, porque no es fácil tener la impronta de decir, hola, voy a hacerlos reír. Eso es muy peliagudo, pero yo creo que le va a ir muy bien. Una Tonka no puede ser medida con la misma vara que otras comediantes, claramente ella va a llegar a ser una humorada, y además con el desplante que tiene, que tiene otros aditivos, que tiene que ver con lo que se ponga, ponte tú, como es un sitio cercano, cerrado, con la gente que está allí como muy a flor de piel y en contacto con la mirada, muy íntimo. Ella tiene otros atributos para ganarse en la gente también. Oye, pica un ojo por aquí, hacen ese qué, y se lanza un chiste, diez minutos se van a pasar volando, yo creo que le va a ir súper bien. Sí, le va a ir bien. Yo creo que lo que uno espera de Tonka es que se ríe de ella misma, porque tenemos una Tonka que su historia televisiva, o su historia en la prensa rosa, en la prensa de farándula, habla de una mujer que le cuesta reírse de ella, de una mujer que se enoja y que manda cartas reclamando cuando un miembro de su canal se burla de Parivet, y se burla de que Parivet es flojo, de que no trabaja, de que se enoja mucho, habla de una Tonka que todas las rutinas de Jerko Puchento con respecto a ella y a Parivet en su matinal no aparecían, no se mostraba. Entonces habla de una Tonka que es muy celosa de su día privada y que le cuesta reírse de sí misma. Entonces, con que se ría de ella, con lo que nos adelantó Rodrigo González, yo creo que ya va a ser un éxito, porque juega, porque sale de este lugar de seguridad. Ahora, yo creo que sentir los nervios es rico también, es necesario. Si no estáis nerviosas, porque entonces no te... yo siento mi lógica que si no te da nervios es porque ya la cuestión la soltaste y te da lo mismo. Es distinto estar en el escenario de más del matinal, que es un escenario donde ella está con su equipo, que conoce cada rincón, a ir a hacer stand-up. Tú hiciste stand-up hace dos semanas, con los Playmobil, ¿no? Ah, no, no, hice improvisación. Improvisación. Hice stand-up una vez siete minutos, se me hicieron eternos, siete minutos, yo voy a estar diez minutos. Pero yo quiero destacar lo que decía Mike, que en el fondo, una cosa es que uno diga, pucha, mi mamá que es pesada, y otra cosa es que otro venga a decirte que tu mamá es pesada. Entonces, lo que pasa con ella es que ella se puede reír de sí misma, otros no se pueden reír de sí misma. Pero no le hemos visto haciendo eso, ¿no? Por eso es interesante, pero es muy diferente que venga Yerco Puchento, que venga no sé quién a hacerle bromas de su esposo, de su pareja y de ella misma, a que ella misma, de su propia boca... Vos misma, vos misma, vos dale, se haga cargo, digamos, de su biografía, que tiene que ver con, ustedes no saben lo que es ser Tonkatomisich, tengo que estar estupenda, me levanto temprano, ustedes creen que mi vida es bonita, creen que mi vida es una maravilla, pero no. Entonces, mostrar como las desgracias y las miserias que, de alguna manera, es ser Tonkatomis y este rostro que uno piensa casi que no le ponen las muelas, como que no va al baño, como que respira por osmosis, no sé. Salen rosas de ese baño. Se despierta con un aliento.